Que tal amigos, otra vez con ustedes con una receta que espero que les guste. Ahora se trata de como guisar acelgas en su jugo. Para esta receta van a necesitar un cuarto de acelgas sin tallo, aceite, tres cucharadas de perejil picado, un cuarto de cebolla, tres dientes de ajo. Una vez que lavamos y desinfectamos las verduras, comenzamos picando las acelgas. Seguimos con la cebolla. El ajo. Y el perejil. Echamos aceite en el sartén. Esperamos que se caliente. Y después agregamos todos los ingredientes. Los cocemos a fuego lento. Movemos de vez en cuando. Y listo amigos, así nos quedan. No olviden suscribirse. Que estén bien. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!